Pero a ver, Roberta, ¿ya lo buscaste bien, bien? Ya lo busqué por todas partes, yo no entiendo quién demonios se metió al cuarto y movió mis cosas. No entiendo, ¿para qué? No, no, no. Lupa, ¿qué te pasa? Lupa, desde la tarde traes una cara muy rara y yo no entiendo qué pasa. ¿Qué tienes? Lupa, que ya corté conmigo. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Que ya, o sea, ya, ya, ya corté conmigo, eso pasó ya. No manches. Jume. No, mi Lupe, no, no, no puede ser. No, pues ahora sí estamos bien fregadas. Si tú eres la única que nos daba esperanzas de encontrarse un chico que valiera la pena. Pero pues no, al paso que vamos, vamos a acabar siendo un trío de solteronas amargadas de hasta... Sí, de hecho, de hecho. A ver, Lupe, ya cuéntanos qué pasó. ¿Cómo fue? Tu voz ya me tiene muy mal, son más de las cuatro. Entiende que no quiero hablarlo, no tiene caso. Ya cuelga o te voy a colgar, te odio demasiado. No llames ni me busques más, me estás desesperando. No me dejas vivir, ya no te soporto, me estoy abocando. Ya no quiero seguir hablando del pasado. Te lo voy a decir, te amé como nunca a nadie he amado. Te burlaste de mí, me has lastimado. Voy a hacer que te olvides de Diego, Roberto. Conmigo no vas a olvidar para siempre. Fuera, ya no te amo. No necesito más de tu hielo. Fuera, me haces daño. Mejor cortemos por la paz en sanos. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿Eh? Oigan, ¿ustedes conocen el amor a primera vista? ¿Saben lo que es el amor a primera vista? ¿No? Entonces, paso de nuevo. No, pues es que ahora sí se pasó de lanza del chino, ¿eh? Sí, la verdad llegó muy cambiado el brócoli. Pero no, no, no. Es que el único problema aquí lo tengo yo. Es que yo ya le había dicho a Santos que sí. Y cuando pasó todas las cartas, pues ya no he en caso. Es que la neta sí tienen razón, Lupe. O sea, no podía seguir así con Nico. No, aparte, aparte todo le molestaba, todo le daban celos, era positivo. No, no sé, o sea... No, la verdad lo mejor era hacer eso porque si no las cosas se iban a poner muy mal. Van a estar peor. No, 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 qué bueno que lo cortaste, Lupita, y de una buena vez. Porque, digo, aunque ninguno de los dos haya tenido la culpa, tampoco vas a andar con un güey que todo el tiempo esté pensando que le pones el cuerno, que todo el tiempo esté desconfiando de ti. Pues, ¿qué le pasa? Sí, no manches. No, no, no. No, lo peor de todo es que los únicos perjudicados no somos Nico y yo, sino también Santos. Mira, mi Lupe, tú tranquila, ¿ok? Yo creo que las casas se separaron siempre y el universo conspira para que las casas sucedan de una manera. Y ahorita esta es la mejor manera. Ojalá que conspire a tu favor, Lupita. Obviamente. Obviamente.